El día de hoy mucha gente está inignada porque se ha enterado de que el banco de crédito donó 330.000 soles para la Teletón. Pero este mismo grupo económico de lo más poderoso del país le dio 3 millones de dólares a Keiko Fujimori. Es decir, que el grupo Romero prefiere darle más plata a una corrupta como Keiko Fujimori que a la Teletón, que destina este dinero para la gente más pobre del país. Eso demuestra de que a estos empresarios del grupo Romero no les interesa realmente ayudar a los autores pobres del Perú. Ellos solamente buscan defender sus intereses. Por eso le dan casi una limosna a la Teletón, porque si bien 300.000 soles es mucha plata para cualquiera de nosotros, para ellos que tienen mucho dinero, eso no es nada. Pero a Keiko Fujimori, a la líder de la organización criminal, sí le dieron más de 3 millones de dólares para defender sus intereses. Esto es realmente terrible y habla la calaña de empresarios que tenemos en el Perú. Realmente no están interesados en mejorar las condiciones de vida de la gente pobre. No solamente porque son unos tacaños que teniendo tanto dinero destinan una limosna para los pobres, sino que encima usan el poder económico que tienen, el apoyo de los medios que tienen para hacer campaña contra todo aquel que levante alguna bandera progresista, alguna bandera de cambio. Esto demuestra de que Keiko Fujimori es financiada por gente que tiene un desprecio enorme por los pobres. Bueno, Keiko y los dueños del banco de crédito son caimán en el mismo pozo, ambos tienen un desprecio por sectores pobres. De ahí que Castillo tiene razón cuando el día de ayer dijo esa frase, que aquellos que no están del lado de los trabajadores no merecen ser funcionarios públicos. Bueno, es verdad, Keiko Fujimori no merece ser presidenta. Y estos grupos económicos demuestran los sinvergüenzas que son al llenarse la boca diciendo que trabajan por el país, quieren un país mejor, cuando en realidad muestran su desprecio a los pobres al no apoyarlos, no solamente en la teletón, sino a través de otras acciones. Esto también demuestra de que tenemos no solamente en Keiko, sino toda una clase política abiertamente corrupta que defiende los intereses de estos empresarios que son unos sinvergüenzas. Bueno, me gustaría saber ustedes qué piensan de esto. Le pediría que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal.